La novela Afiliasque, también conocida por su traducción al inglés como Love Trap o en países hispanohablantes conocida como La Trampa del Amor, es una novela que cuenta con una temporada de 38 capítulos, de 120 minutos aproximadamente cada uno. Así que ahora, a 4 años de su estreno, veremos cómo se muestran sus personajes hoy en día en sus redes sociales, en contraposición a cómo lo hacían en la novela. En primer lugar, tenemos a Benyam Donmez, conocida en la telenovela como Melahat Özkayali. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació el 3 de marzo de 1965 en provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 58 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En segundo lugar, tenemos a Altaner Keikli, conocido en la telenovela como Muisin Yegiter. En la vida real, es un actor de teatro, cine y televisión de nacionalidad turca, que nació el 18 de noviembre de 1955 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 68 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En tercer lugar, tenemos a Karlar Ertuğrul, conocido en la telenovela como Keren Şigitler. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 5 de noviembre de 1987 en Karşikaya, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En cuarto lugar, tenemos a Burko Özber, conocida en la telenovela como Ayse Özkay Ali. En la vida real, es una actriz y modelo de nacionalidad turca que nació el 12 de diciembre de 1989 en provincia de Eskizir, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En quinto lugar, tenemos a Neze Bayken, conocida en la telenovela como Yelda Şigitler. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació el 5 de abril de 1974 en provincia de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 49 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En sexto lugar, tenemos a Taner Rumeli, conocida en la telenovela como Riza Oya Kali. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 8 de abril de 1985 en provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 38 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 12 de noviembre de 1988 en Kadife Kale, Turquía. En la actualidad, tiene 34 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En octavo lugar, tenemos a Serkay Tuntunku, conocido en la telenovela como Volcán Sereke. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 7 de febrero de 1991 en Tiyer, Turquía, por lo que actualmente tiene 32 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En noveno lugar, tenemos a Asena Tugal, conocida en la telenovela como Uyashigiter. En la vida real, es una actriz, periodista y modelo de nacionalidad turca que nació el 28 de agosto de 1984 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 38 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En décimo lugar, tenemos a Ozan Dages, conocido en la telenovela como Samet Chigiter. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 16 de octubre de 1982 en provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 40 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En el lugar número 11, tenemos a Zeynep Bayar, conocida en la telenovela como Zeyd Aram. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació el 8 de febrero de 1990 en provincia de Mersin, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En la vida real, es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 19 de noviembre de 1994 en provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 28 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En el lugar número 13, tenemos a Gussi de Arlan, conocida en la telenovela como Goncal Durmas. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació el 1 de octubre de 1992 en provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 30 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. Y hasta acá llegó el video de conociendo a los actores de Trampa de Amor. No olvides darle like, suscribirte y mirar los videos que te dejamos a continuación en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.